Tómate un minuto para darte cuenta que la realidad en este mundo apesta Sois feliz junto a la basura y un loco hoy regala cordura Los políticos buscarán comprarte para obtener más votos y luego beneficiarse No seas ingenuo, ellos son pasantes y solo quieren globalizar el hambre La realidad es fatalidad y aunque no lo creas esta es la verdad Lo veo en tus ojos y en los de la gente la necesidad de algo diferente Y así le canto a Dios Siempre que estás solo estoy ¿Y a dónde vas? Yo no voy Siempre que estás solo estoy ¿Y a dónde vas? Yo no voy Dicen que el hombre es un ser inteligente y la mediocridad es inminente Hacen un zoológico, lo llenan de animales y luego se definen protectores ambientales La realidad es fatalidad y aunque no lo creas esta es la verdad Yo veo en tus ojos y en los de la gente la necesidad de algo diferente Y así le canto a Dios Siempre que estás solo estoy Y así le canto a Dios 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 Siempre que estás solo estoy Y así le canto a Dios Y así le canto a Dios Música Siempre que estás solo estoy Y a dónde vas solo voy Siempre que estás solo estoy Y a dónde vas solo voy Solo voy Has estado prisionero De tus propios pensamientos Has estado encerrado Dentro de tu cerebro Sentiremos caminando Por el mismo, mismo sendero Desde arriba o desde abajo De tu cerebro De tu cerebro De tu cerebro De tu cerebro Y a dónde vas solo voy